Hola a todos y a todas como están, yo excelente, ya que es la primera vez que trabajo en una colaboración con otro canal. Tal vez lo conozcan, sube todo contenido referido a la saga de Jurassic Park y World. Estoy hablando nada más y nada menos que, Killer Rex. Hola a todos, espero que estén felices por estar viendo este video, yo lo estoy mucho, ya que es mi primera colaboración. Hoy hablaremos de las 6 batallas más épicas de esta famosa y exitosa franquicia que comenzó hace 65 millones de años. No hay mucho que explicar, si ya viste la primera parte en mi canal sabrás que el cambio de voz, se debe a que si tenemos voces iguales, será complicado diferenciar uno del otro, pero en mis videos usaré la voz que uso siempre. Como dije, en mi canal está la primera parte, así que será mejor de que salgas del video para poder disfrutar mejor de esta segunda parte. Bien, como ya oyeron a Rex, la primera parte la podrás ver en su canal, así que ya cierra el video y ve a la descripción o a su canal. Bueno, este video será un poco raro, ya que me siento obligado a usar el estilo del clásico loquendero, con mi propio avatar y el yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ok no, ignoren eso último. Si vienes de parte de Killer Rex, le doy la bienvenida a mi canal a todos los mini Rexis y espero que se suscriban. Sin más preámbulo, comencemos. En el puesto 3 tenemos a... Espera, ¿ya viste la primera parte? ¿No? ¿Y qué estás esperando? No puedes ver este video si no has visto la primera parte. ¿Ya la viste? Genial. Este video contiene fragmentos de TV spots y trailers, unidos de tal forma que formen la pelea completa. Se trata de la batalla que ocurrió justo antes de que la isla nublar se vuelva completamente inhabitable, el Carnotaurus contra el Sinoceratops. ¿Por qué pongo una batalla tan insignificante en la trama en este puesto? Lo principal, fue el Carnotaurus. ¿Qué tiene eso? Fue uno de los dinos más esperados de la saga y pedido desde hace más de 20 años. Tras su aparición en la película Dinosaurio, ganó muchísimos fans, y aunque no vimos mucho de él en la secuela de Jurassic World, nos quedamos satisfechos con ver un pequeña pelea contra un Sinoceratops adulto. Otro factor es el sitio, ya que se ve una lucha bastante caótica con los restos volcánicos cayendo a su alrededor. Hay que admitirlo, con solo unos segundos de duración, se convirtió en la mejor pelea de la película, incluso superando a la batalla final. Eso sí, tiene factores negativos, como por ejemplo, ¿por qué ponerse a cazar en vez de correr por su vida de un volcán? Sin duda el Carnotaurus no era una criatura muy inteligente. Otro aspecto negativo, fue que el Carnotaurus se rindió muy fácilmente para ser un Sinoceratops. Este fue el número 3. Pasemos al siguiente, dicho, escrito y pensado por el mismo Killer Rex. En el puesto que se lleva la medalla de plata, una de las mejores peleas de dinosaurios que hemos visto, en este puesto se encuentra la que fue y siempre será para muchos la mejor pelea entre dinosaurios de ese tiempo. Es nada más y nada menos que la pelea de nuestra heroína de todos los tiempos, Rex y contra las dos velociraptors que buscarían acabar con la vida de nuestros protagonistas. Se encuentra en este lugar por ser una de las primeras y mejores peleas y mejor empleadas en el cine de ciencia ficción y terror, porque Jurassic Park se consideró una película para mayores de edad. Como mencioné anteriormente fue una pelea espectacular y mejor empleada en los tiempos ya que, se mostró un ambiente de tensión. Ya que se nos presenta una situación de suspenso al ver que Alan Grant, la doctora Ellie Sattler, Tim y su hermana Lex están siendo rodeados y a punto de ser atacados por los velociraptors. Cuando una velociraptor se prepara para atacar, Rex aparece y asesina al velociraptor a lo cual provoca una feroz batalla entre estos fantásticos dinosaurios. Para finalizar, una pelea que fue legendaria y se destaca entre las demás de toda la franquicia. Con estas palabras hago referencia a la mítica escena de Rex y, Blue y el Mosasaurus contra el rey indomable, el Indominus Rex. La escena comienza con Rex y destruyendo el esqueleto del Spinosaurus de Jurassic Park 3 y emitiendo un enérgico rugido. A continuación, ella y la Indominus Rex comenzaron una muy pareja batalla de mordiscos, pero cuando el Indominus la debilitó con sus garras, la golpeó contra una construcción. Cuando estaba a punto de acabar con su vida, Blue se presenta corriendo y saltando hacia el Indominus. Después de varios mordiscos entre el raptor y el tiranosaurio contra el híbrido, Rex lo empuja a solo unos pasos del recinto del Mosasaurus, siendo este último quien acaba con su vida de una vez por todas llevando el juego al fondo del mar. Cada vez que la veo, me da un cosquilleo de la emoción. Aunque no debo halagarlo tanto, ya que tiene sus puntos en contra, pero muy insignificantes. Como Blue saltando encima de Rex y para llegar el lomo del Indominus, o el Indominus intentando matar a Rex y muy lentamente. O sea, nadie se da cuenta. En muchas películas matan a los personajes nada importantes muy rápidamente, pero a los protagonistas lo hacen muy lento, dándoles tiempo para que alguien los ayude. Es ridículo. Pero como ya dije, son puntos en contra muy insignificantes. Jurassic World, no parecía una muy buena película y no iba por un buen camino, pero esta escena nos hizo tragar todas esas palabras, mostrándonos la batalla más épica de dinosaurios en toda esta magnífica franquicia que comenzó hace 65 millones de años, en Jurassic Park. ¡Gracias!